que tal trans fans este es trooper les doy la bienvenida a otro video review en esta ocasión les traigo a cyclunus de la serie universe y pues como ya sabemos todos este es una bonita y estupenda y fenomenal actualización del g1 como sabemos pues es una es una nave ciber troniana del 84 las naves ciber troniana del 2009 son muy diferentes a éstas y pues ésta viene del target masters que trae aquí arriba a nightstick que es su compañero de armas vamos a quitarlo un momento tiene muy buenos detalles si se dan cuenta pues trae su sus vidrios traslúcidos aquí en la parte de lo que serían las cabinas la cabina del avión trae su tren de aterrizaje dos llantas atrás y un adelante que lamentablemente no giran si no le agregaría agregarían más puntos a esta figura es una muy buena actualización de la g1 como les digo la g1 la tengo por acá aquí pueden darse cuenta que es lo mismo casi casi es básicamente es lo mismo es lo mismo y pues es más grande el g1 más que nada por la nariz del avión y la forma pues es lo mismo inclusive las alas son muy similares ok vamos a bueno les voy a dar un pequeño acercamiento para que vean que está llena de detalles por todos lados en los paneles de las alas tiene muy muy buenos detalles en unos parecen ser unos cañones estos de aquí está atiburrada de pequeños detalles que a mí me gusta mucho que una figura traiga ese tipo de cosas se nota cuando le ponen cariño algo una comparación con una figura de lujo deluxe vemos que es grande pues las alas así lo lo hacen ver pero pues es del tamaño de un deluxe vamos a proceder con la transformación vamos a meter los trenes de aterrizaje vamos a separar lo que son las piernas los paneles que doblan que hacen las piernas sacamos los pies estos paneles de atrás siempre están duros y es algo que habla bien de una figura que sea sólida sacamos lo que son la parte de las pantorrillas digamos del mono vamos a hacer lo mismo con la otra no olvidemos sacar los los talones para máxima estabilidad perdón máxima estabilidad la parte de la cabina se levanta por completo vamos a meter la nariz giramos la cabeza y aquí vamos a levantar y a pegar en los postes estas dos piezas bajamos lo que van a ser los brazos las alas las separamos y las doblamos hacia atrás en forma de zeta los brazos los extendemos giramos y sacamos los puños extendemos giramos y sacamos el puño aquí tenemos a cyclones en toda su gloria veinticinco años después y pues es una muy buena actualización aquel g1 que todos conocemos y pues hay unos es no sé bien quién sea no sé si es bombshell o skywarp alguien de ustedes me va a resolver la duda pues hay dos scourge perdón dos cyclones que salen de ellos dos ahí hay una foto por ahí de la película es una figura muy posable articulaciones movimiento completo para los brazos en los hombros puede levantar los brazos movimiento en los codos puede girar el antebrazo piernas hacia delante hacia atrás rodillas y gira no gira la rodilla gira lo que es el muslo es una figura muy posable aquí lo vemos con nightstick y pues solo puede tomar el arma en una en una mano puesto que no tiene dos agujeros en no tiene otro agujero en la otra mano pero pues es una figura que es bastante fácil de posar es muy sol son muy sólidas las articulaciones de las piernas y pues a poco no está no está genial fue una de las figuras que causó más sensación cuando salió y pues ya se dan cuenta por qué está muy bien hecho muy bien hecho a mí me gusta mucho mucho me gusta vamos a hacerle un pequeño acercamiento para que lo vean tiene muy buenos detalles ahí ya le están viendo los ojos brillar pues tiene su light piping y pues tiene detalles por todos lados está muy bien esta figura se las recomiendo muchísimo vamos a checar a nightstick señor cyclinus denos un segundo para hablar de su camarada su camarada de armas es muy fácil la transformación estos dos de aquí forman lo que son las piernas aquí movemos los pies y el cañón solo lo llevamos hacia la espalda y pues aquí tenemos a nightstick tiene articulaciones decentes movimiento completo para los hombros puede doblar los los codos no tiene articulación en la cabeza los pies pueden levantarse por individual hacia adelante o hacia atrás que no es mucho el movimiento hacia atrás puesto que está el cañón los pies también se doblan hacia adelante pero pues es propio de la transformación tiene buen detalle en la cara se pueden dar cuenta me gusta que las figuras tengan detalles en las caras les les da mucha personalidad a una figura que la cara esté bien detallada de hecho se le ve su casco y hasta una pequeña cresta que va hacia atrás está muy bien la figurilla pues el tamaño aquí lo pueden ver le llega casi a la rodilla buen compañero de armas vamos a ver el tamaño de la figura aquí tenemos a Ironhide perdón podemos ver que es bastante alto y más con esos cuernos chip tampoco no está está muy bueno esta es otra de las figuras que acaban de llegar a México no se la pierdan agárrenlo si van a comprar Animated Armada o Revenge of the Fallen olvídense de esas agarren a este cuate llévenselo sin pensarlo no lo duden ni un segundo y pues que más les puedo decir que está genial es una figura genial gracias este fue Trooper con otro review voten por la figura aquí abajo no se les olvide entrar a Transformers México aquí va a aparecer la dirección en un rato y pues gracias este fue Trooper nos vemos a la próxima bye y